El país de Chile está ubicado en Sudamérica, está al sur de Sudamérica y también al oeste de Sudamérica. Sus vecinos son Perú al norte, Bolivia al noreste y Argentina al este. El mar Pacífico está al oeste de Chile. La capital de Chile es Santiago y se queda en el centro de Chile. La bandera del estado de Texas en los Estados Unidos es muy similar a la bandera de Chile, variando principalmente en que la División Azul alcanza todo el ancho de la bandera tejana. Este pabellón fue diseñado y adoptado como bandera estatal en 1839 y tiene el apelativo de Lone Star Flag, similar al apodo que recibe el emblema chileno. Es posible que son similares porque la inspiración de ambas banderas fue la bandera de los Estados Unidos. Estados Unidos era durante la época de la independencia latinoamericana un ejemplo de la liberación del poder colonial y un modelo de lo que las nuevas repúblicas debían alcanzar. Así, mientras el país norteamericano diseñó su bandera basándose en la cantidad de estados que se unieron para fundar el país, Chile mantuvo una única estrella y una única barra, lo que además sostiene la interpretación de que la estrella representa al estado unitario en contraste con uno federal. La población de Chile es 8,191,884. La moneda de Chile es el peso y hay 164.38 pesos chilenos a un dólar americano. La presidenta de Chile es Verónica Bachelet. Los artículos de exportación importantes para Chile son cobre, pescado, este es Chile en Cibas, vino, uvas, claro, y ciruelas. Una tercera de la producción mundial de cobre proviene de Chile. El artista más famoso de Chile es Roberto Mata. Es un pintor surrealista. Dos escritores muy, muy, muy famosos latinoamericanos y chilenos son Pablo Neruda. Y ustedes han leído y recitado algunos poemas de Pablo Neruda. Él es muy, muy importante. Es un escritor muy importante. También Isabel Allende. Ella es muy, muy, muy popular. Bien conocida por el mundo. Y tiene muchos libros en inglés que son bien conocidos también. Unos datos interesantes sobre Chile son. En Chile están las momias más antiguas del mundo. Las de la cultura chinchorro que habitaron cerca del desierto de Atacama. Este asentamiento tiene 7,000 años de antigüedad. La mina a tajo abierto más grande del mundo es Chukicamata con 800 hectáreas de superficie y unos 1,250 metros de profundidad. Está ubicada al norte de Calama. Este Calama está al norte de Chile. Es un desierto al norte de Chile. El desierto más árido del mundo es el desierto de Atacama. ¿Sabes qué? Es el lugar más parecido al planeta Marte en todo el mundo. Y que la NASA viaja hasta el Valle de la Luna a hacer sus expediciones. La ciudad de Punta Arenas que se encuentra al final de Chile, la más al sur de Chile, es la ciudad más al sur en cualquier continente. Chile es el único país que no tiene serpientes venenosas. Y ya es Chile.